No quiero ni volver a huir Tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi amor Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se va a reír Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo el cielo más de azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Caminé llorando a mares Donde no te vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Me dejaste sola maldito Por eso fue Que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo el cielo más de azul Después ya ves Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminar llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír No te vayasdes No te vayas Gracias por ver el video.